hola compadres email me dice en contacto con los muchachos apolinarios 10 16 años y así se diseñó a la guasumí a nivel guasumí a lo que se llama y último ravi que te encantó y vete por lo menos mi pedro a la mía nunca en qué momento habrá ocurrido la desgracia personal donde vieron de año de pico de licuad y samíola cuña jacuno a maracayá o en el mondino virante o topazón en cada más aguas a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta no me gusta el coche en brazil a la ñala no me gusta el coche con favor que resulta que la iba a iangón de la unba la oigie picao si no hay cosa bien yo a ver yo a los combinaciones de haricot a ver mami empanada empanada milanesa bocadito si hambre mami no con bellú ya está sin salón no hay nada mami no te hagas el mago y la azúcar a ver de gustava de estar señor y hay muy buen pastor que acuerda si en la gente en chiste ese amigo porque están de allí pero está en la familia hay una hermana hay una hermana para jambio anda si que lento a coger más guay que si está cejante y se escuche de pantas y se no se lo mendacea tú de seco padre el nego de mendacea otro otro adelante no importa vengo esa llanta y coge tú se lo mendacea seco padre no 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 cuando me entra una cosa entre ceja y ceja yo no saco la madera de la cosa no bueno si te entra una cosa en el culo no se que entre ceja y seca yo yo amendata ese a mila sendea y coger la hermana no 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 aumentamos ¿dónde es? no aumentamos a las dos pisos jaja doce o de cuatro ¿dónde es? de cuatro años ¿dónde es? ya no a los en la lotería macana si con la hogar pero como sea ahí como sea en la lotería cuando se mile ah la mime ahí tranquilo pasa hermano así que fue violado de ambos juguetas bueno a auto y botar la auto mora así que no me mandamos ahí voy a ir ese mercedes vení convertibles o hipervertibles no pero lo mismo no me mandamos ahí de la amendar hace algún día pero a topar a beti y huiragua subo hay la potatí menos tiene hueco de 40 centímetros la vida solucionada es solucionada se va a solucionada tan de duro la solucionada 30 centímetros 10 centímetros no me ha conseguido a mí que no parece de que me manda esta vez de mi hermana de ayara y te vea y yo manguera por tu hermano y yo toco a una última hora claco a la hoy coja coña necesitaba me va a coja eso un mi avión y 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 el burro tiene hambre que se haga la paja y 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 ni arriesgaron se me mandó caco taca 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 los santos gargarólogos aparte es aparte de gargarólogos es tapiarólogos y se ha en go y cual hace problemas no hay por teléfono se vea sencillo ya está en este injerto de trompa de elefante la elefante de trompa a la gran puta no la elefanta un pedazo según la medida le gusta se me amigas este inferoso a la puta este vió pero marcial o saingoguazú sí pero después con eso a la vez a ver hasta tanto de mi cosa dos o tres esa música pero allá están jaja 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 2 o 3 jaja 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 usted está pago y se le a la jaja 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 ańe este ofrece es la dirección jaja jaja pato jaja jaja eee taca y sí la ni sin ande a jaja jaja ojjaja ya yo quinte jaja 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 trasplante pero ya no a la mamá no ve tenía elefante la hay trompa un pedazo a la elefante dice pero dentro de 15 días de circo llara un hueco tiene cumpleaños de 15 la itagira cumplita 15 a la circo un bajo y este y no va a poder y luego y donde puede gente y plata un día entonces y la la circo llara o yucata leña elefante llevó a un abocadito a una o más no le voy a buscar la la de la tercera noche en que tita la medida en de gustar ese tipo de año manda y puría con lo que hace ti y por ahora y si amigo a ver a los 15 días a conseguir medio metro lento operar se operar oye posele injerto cacuati 50 centímetros a hacer rodillas a la mitad no hay problema no se me cayó al pelo al pelo al vino al pelo pero no 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 ahora oí pete y problema y usted la recuadra la jefe frutería bendiga tuya frutería hay que iré íntima un se la hace la jefe ojo derecho y en camas y paco a la vez oye boli acera porque otro muñece se le vive a la vez no 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 así compadre que tengo ya en milan ya en el juventud y tengo en tu ama en el chiste verde menos mitad en donde los años en tu mundo tengo un mitad de acuerdo entre los hombres de acuerdo le envía por mi amigo así teníamos a la leca y la etua no es muy bien si no los aleños ya respetando a veces se tiene que y tuya mía a ese vecino y las nietas no se apura y me desnudo madre de una niña importante que y tuya te emboje le llevó y se desaba cabalaza y perder el respeto a la juventud perder el respeto a la y tuya y más se mandó saluda al cuerpo abuelo le respeto si pero si el cantero coño es pino haga tus amigos iré pino y mi pio ya o sea se les embo matale la esperanza y la vida hay que tener fe, esperanza y calidad y la opiando al espíritu bepito entonces otras cosas la juquice a lo mismo estoy upiando como la de fape en algún consejo no, 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 no resulta que es difícil porque la juventud hoy en día tiene la temática de que no tiene que ser efervescente dentro de la promiscuación extravilaria de un exceso frenético entonces la elogación múltiple de un fanatismo tropical viene a enseguecer las ecuménicas asteroides de una numismática tropical ¿verdad? entonces la tratrosquea de día viene a insuflar mejores horizontes para la liga paraguaya de fútbol y para las victorias de nuestros nuevos campeones y para que de manera que Julio César Chávez y por ejemplo nuestro amigo Vicente Amarilla sea incluido en el equipo del Olimpia incluido en el Icuapán no, no, no y ya ya es el del otro Ben es que ver hueco pero fumo la amarilla no juega y porque el el de este y bueno sábado cada uno de mamás y me llegó a la domingo como formato a la olimpia cuadro ya nada de medio de traten y google oye es que está llevó cuantos teca caos ya voy todo el peña pone hoy me olimpia la teca cabaña me dijo tu hermana pero no pues amigo ya no 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 siempre cojando con toda la en el buen sentido de la palabra la verdad ojo de vi la y patrón no, cacería la y patrón no voy a coger tenía un mil cuatro por cuatro camionetas fue a juez de mi añame o voy a coger radio la juega la y doctor la y plata todo el tapero oye, monga, está ley doctor, o sea, tiene o sea, usted va a estar cosa fuera a pago y farmacia a la niña a la seprimos en día a la seprimos en dos o seis caca a la coquita y con el recalde a los dos o seis a la y patrón no se hable nunca ando a yuca o a ver, cuente el hermano yo voy a pirám o a cacería yo voy a pirám a ojo y pues monga y caca a la ojo la que más apico oye, pizando a mi tambora de basura tóxica sí, pajo, yo voy a piquenquicio veo, yo voy a ir a ser tétano sí, ya sí, a resulta que ojo y cueva mongirí entre los dos a un ajeno de boí y la y patrón se ojo ojo a moto a cacería y nada y la yuca no, coquito no la yuca ojo esa es la ojo y costa veja porque yo le canso va a pico caca a entonces sapu que yo en tu coquito la ojo sapu que hizo la otra la y patrón sí coquito va a pico se yo pide en boi es por andumido y tolben va a la yaya para ná es ojo este en boi yo piso caca claro seguramente seguido ojo y la raíz va a la yuca y tolben va a veces a veces ya le va a trope yo pido en boi va a la yaya pomita ojo tranquilo y agarrate y corta plumas y le coge a bueno en bobo y mi la la herida la herida a escambú esa es de yurube escambú poná a hendibu y vio ojo veneno veneno a tubules cinco o seis veces escambú poná herida de hendibu y vio además la nena y el copa dice no está no va a entender ahí poli herida pero bueno entonces entonces yo pongo a hendibu tranquilamente yo pongo bueno listo y además le iba a trope va a híco ahí a ome hace la indicación no estaba de hendibu pila voy ese a se me voy a acarme va a hendibu y el es más no estaba ante patrones el que es más esa la pepe voy bueno oñez moib oñez historieta había sido un norteamericano superproducción italianos a norteamericanos superproducción de cine de 200 millones de dólares invertimos películas del oeste y no vaya no hay como hay nada y puede ir a coinar en el bandido me melo ya a mí la 69 y nueve. Lotería mejor, yo. Lotería mejor, yo, ¿cómo voy a hacer? Sí, esa es la preposición, yo. Sí, pues. Este es cómpico, la sesenta y nueve. Hacemos ajá, ese tipo, ¿te gustan los sesenta y nueve? No, yo tengo que tomar sesenta y uno, hacemos colectivos. No, pibe, acá, y acostate, eso. Seguimos más, están seguidas. Y los ellos. Enseguida la hija está con la misión. Oye, el pan de la elefantera. Ese es el fruto. Si, es un fruto. Oye, los pibes. Y no, y se agrega. Enseguida la hija. Oye, los pibes, los pibes. Los pibes son los que ven sus pibes. Las que ven sus pibes, los que ven sus pibes. Ya, después a los sesenta y nueve. Ya, por lo visto, señores, a las sesenta y nueve. Por lo visto, es la broma de la otra. su secretario de estado del ministerio del interior no pico con ahora me están demandando a ver no ha por lo que está ya vendí y ahí va a valer de la vida oye o para este por ti se da a mí preocupa la foto amigna compadre la vida lingua pico el sábado caru ahora se pima ni combinar o agua a una horaria ese río costa o picamiento de avisario es imposible oye no la tipo de playa a la corregos tipo de maíz de eso corregos a oye jugamos a nojé a nojé a ya pues se ve respiración artificial respiración artificial boca a boca de la opinión coña de gobierno reba eco oye jongo europa la plata oñeme esta vio estaba tan gareín te estaba oñeme esta oñan de la ñañeta en gata lo a la plata plata a un mi español fuera y nosotros vamos a darle las pesetas que queráis después más tarde vamos a cogerlo a la planta entendemos algo para ver esa es la prostitución pues tengo si la joña pero vengo un mío pibui porque el agua está no hay pucas aguas de plata o peguen y te coge pero no ya garratas vamos a coger la plata ya hasta la plata entonces con propiedad explicando de esta virón barico y moata a gente ñañeta yu ñañe tuti ñañe tuti ñañe tuti ñañe tuti ñaima y este es un casé verde no para decir guasada ni grosería como vos siempre vengo a perellu a leñe despachas coger y oye oye tú por dónde no pe y aparaturico a maravillese amigo explicándome español como dice una vete en español ustedes que hacen de los presos y lo cogemos y lo metemos en la cárcel y ustedes y nosotros le metemos primero la cárcel después le cogemos la mitad me sobre todo que violaron mi pobre jasca solterona pues el coste de esteja no te coste de violar mi aboyos yo ofrece pues cuando hay fuego tíbetes con la gente lo mia ya pues a ver pues esta vez el semáforo me va a ir pero es un pedido ese o ese porque la tipo sabe antes coja culo mi tanda auto pase para servir al prójimo yo no vine para esas cosas no está bien que yo tenga una senta así medio de los tutis verdad pero no 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 basta ser honrado hay que parecerlo y boinico y no porque yo hable así en forma de vista así la La vida es la besa. No, no, no. Déjate en boletando así, hablando bien. Hombre, no lo hace primo, puto. Hombre, no lo hace primo, puto. Ve a los bañiles. De la mitad, puto. Ve a la puta, ve a los bañiles. Esto ya iba a ir a trabajar. Lo voy a ir a trabajar, lo voy a ir a buscar. Ve a ir a mezclar. Por la vez, voy a buscar. Por la vez. Mi gato y yo, pues no. Qué puta. Yo tengo que ir a hacer. Oye, un caja. Oye, un caja. Oye, un dibujo. Este, oye, un yapo, la seis. Ah, sí. Jamba, este, oye, último y cuatro. Y la doctor, ¿me dice no? Doctor, añando usted la sensación del parto. Ahí está. Qué guataco, loco. Ve a la iglesia. Upea, tícora. Upea. Y no, ya le cubrí la parte. La riego baja. No, ya la va. Y se la aciona y me voy. Oye, que un filipino nunca. Y de guasuba, ua, que de jamba. Es bola. No, no, bola, bola, bola. Bola. No, que bola, vivo. Y en guasuba, pero no. Pea, pues nada. Ya volaré. La bola. Y en donde ahí pudimos ahí. Tanimbu, bola. Bola tanimbu. Ah, resulta ahí. Y la puta, doctor. ¿Qué? Doctor, quiero sentir la sensación del parto, viste. Ah, la puta. Ah, para gastar dinero y potabas eso. Sí. ¿No hay problema eso? A la plata ofrecieron con la hipólica. Amado, doctor, yo recibí la moja, seis pelichos. Eso. Mirá, dos, tres, cuatro años. Voy a ver previsiones para más o caruí. Yo gastaba la toca donde era el neuropsiquiatra. No hay problema eso. ¿Puedo ir a practicar algo? No sé. No hay problema eso. ¿Qué? A ver, pero el doctor está internado a veces. Bueno. O procede, o en la sala de internado. y por lo visto una sensación del parto socorro socorro un ajemala y barco pero bueno ya le llego los nueve meses un gojín o saco socorro 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 la enfermera doctor socorro no no la sensación del parto entonces la sensación la sensación la sensación la sensación es que ese primo no acuera guastana qué malo bueno usted no ven los pisos son los coctubes o la y socorro y usted o la andamio y αν los son los cojínas vamos a hacer los ladrillos y mezclas no ponen la palabra y usted a mi la tipo la de primo puto no 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 la disocio ese primo político ese primo de todos lados adiós 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 o picaña hermana no nada hermano o picaña hermana a puto hermano picaña a ver a velorio que parentela que parentela no bien surtido hola velorio contratista frentista la se primo ángelo la se prima no me imagina ese compañero de trabajo hermano vas a ver muy coño entero y mamón y va a tener esa mezcla a ver andamio apoya por ladrillo se mandó a sus últimas palabras para toda la vida sus últimas palabras si yo estoy cari andere las últimas palabras a gentú y a nivel nacara como milandamio y guatana pero que bárbaro albañil cuena cosa está y caso pero debió un estiro parece un pisa guapa parentela de debió debió nander huir de lo ave nander nander huir de nander nander estibio nander gente o pa se le vive en ese ser una yepicaja juguetas juguetas no pero yse estibio la y cuando a la de por radio yo de y nada ay seco ese primo puto ay no sé por qué tú eres así ay por algo propaganda ese primo ya esa no hay clientes esta vez o mermano otra vez esta a la pinta que de desolación otro ese primo a mil andami siete pisos abrigo a jaumano no 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 milagro curandero ah niadora carapé una harina bozal media bolsa harina seis meses de neblina en la barrio jajaja 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 neblina y nea jajaja 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 ojo y ojo uera la prever a la médica jajaja 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 resulta que un mía sinvergüenza un mía uera con la la y curupi cuera una moñe eh jajaja puz saca chen todo bulebo bulebo me mengo mi y la vita cuñapos no me mía con mía en tirana cun jajaja 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 chen jajaja 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 hay 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 el mismo hay 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 pero pero ni ni escaleras no adivinamos si andamio si 5 pisos no 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 5 pisos no 7 pisos los amigos no 5 pisos 7 pisos ah bueno entonces en el poder neurótico del misterio claro claro la magia negra la magia verde la magia azul o junta de gobierno nunca cámara legislativa la cámara no no hablando de la curandero ojo 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 aquello y rodilla pero la curandero no las vecinos a tapis hijo de la gran puta la de basto la de basto la cuarenta la puta mañaponasa es posible pero la curandero andai y 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 Hay pues para un mente voy, o cambiar la canal, o cambiar, o echar canal 9, canal 13, o echar la TVD, CBT, nunca un día entero, que se yo, canal, o echar, sean o echar, mañame, a un riambre. Lo de menos, va. De también, mañame, ese es lo de menos, va. De bien, de bien, o echar, o shepherd, o echar, 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 o echar. Lo de menos, amigo, pero o echar, y es la vieja canal, lo de menos, todo eso, o echar. Lo de menos, va. yo pensaba que era mejor que cambiara mi antena todo esa penunga a otro lado o me mela carnales de esa jajina hablando de carnales a mi papá te hice de sobrino y hoya jula se pri mandi hoya jula baño me los dos hoya jula y me fui verla a la mitad yo mañana por nada y se la piba una mañana no se sabe o esa la moco y cuara mañana se llevo la vieja ya iba a palangena vente oigo o mañana mamá va mi hijo se pico moita lo voy a hacer ahora lo voy a hacer ahora lo voy a hacer y ma en mi mañana pero que barba mamá cuatro dedos y se viste caca ya estaba en otro cuadro y no se vieron pero que loco y con ver a la gracia de tu papá de la vaya la nefamilia aparte de la putopatía a la neprima y hoy coja jula me están dijo su caso es su órgano general pero no pero no esa pico mi a la pia y apota ese mi está me yo estaba hecho carne en el asunto pero no pero no pero no a la gran siete pero con ello se ya no lluvia mañana mañana ya no vengo no pero pagaban peseña de romano y yo ya está caro no pero si pero la nendía la y sabio en y en y 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 hijo de la gran puta oye oye en línea 12 oye 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 línea 12 ve la 11 y media de la mañana esta bella ve la gente oye oye silencio oye la colectiva bajamos ahí la oye tirón tirón oye 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 la tío salsición me meté salsición vino nacional ese y me cagá oye agarra peiteo oye botió la ventanilla con sájina que puerco ahí está vean el tío oye ese tío o mañana vean familia después la siento nandío oye pasillo mítete oye embo se vi pucu o pismo vean y aquello negro jesús señor que barba oye agüe o mi salsición ah neti un pino mintando para tuncatín llevamos canapa que barba que barba que barba que tío coca uva suja o pecho añame en mi le iu dirá o cuarú mi beba si yo o cuarú diario pe jengüe hola adeio o adeio 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 la cañiz por no cereza ay chet infeliz jau desprendel la cinto desprendel la bragueta Bárbaro, pero qué bárbaro. Cotización del dólar. ¿Qué? O cacapado, prende la canzón, la cinta. Mañana, mañana. Señores pasajeros, su atención, por favor. ¡Utira! Yo llamo a azafato. ¡Ah! Pues me molesta, y le molesta a pitatas. Yo no llevo ahí, permiso cacajan. ¡Sala, la familia! ¡Sala, la familia! ¿De dónde? ¿De qué raíz eres? ¿De qué tronco creciste? ¿De qué rama? ¿De qué tronco? A nivela de jupice la voz, carajo. ¡Vamos a ir de dónde? No, pico de la ñame, se vio a la mendandera. ¡Ay, Dios mío! ¡Va a ver, faltarse al respecto! ¿De qué tronco? ¿De qué rama? ¿De qué copa? A la copa. A ver si ya se nieve. A la copa. ¿Y qué hago copa a ver ya se nieve? Copa, vasos, carros, lo mismo. No, ¿de qué copa del árbol te habrás caído tú? ¡Qué bárbaro! ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Cómo que se le han de retirar y donde le han de familia ahí? ¿Ah? ¿De su cabio se le ha de tarjeta roja? A la pinta, che. ¿Se la pensaron a esa familia? ¿Con ese? ¿Se han de colar a esa hermana? ¿Se han de...? Sí. ¿Se han de...? O me nada, Gómez. ¿Carlo Gómez? ¿La se lo va a llegar? O, este tipo, la dos escuera. Yo me llevo a la tinta. O sea, esa hermana... Carmen, señora, esa hermana. ¿Usted no es la señora Carmen Viuda de Gómez? Y la... ¿Se hermana? no mi hijo soy Carmen de Gómez y viuda el mañamí el cajón ese ya me da los camiones a saco el Gómez a la pinta pero no está hablando de camión el guatá vete y cuña cara y arigo a esa mía y camión un mi 14 19 y seitea y 40 ruedas ay seitea 39 hoy me hago cucharita pepe monujo va evetendo ¿eh? o asa era lindo lindo poco no a la otra cruzata cayó dispara y pues se dijo a o asa la camión y harían lindo poco ah va evetendo yo esa hermana y que tú venga 15 años o asa y ella tenía motorita esa fue la mitad dos asa yo me lo pistaba oña estacionada oye pego el asunto pe que va a pe si es compadre esta vida es nomenclaturada esta vida es una vida que es la una vida a la vida en donde y cuamo oye la muerte la vida la vida al revés pa distinto la vida la vida se oye la vida nomenclaturada oye se es irá mignor se 2 40 más más enHabar oye co ethnicity primo o hubo sendiego y cojo quince días mas ando cacai dica tuyo cacá uapu la guatepe para que coagamongo y pirente guapudo cacán guapudo cacán guapudo cacán que bárbaro ese estreñimiento seguramente algo astringente anda bebiendo o algo este que le se alojado doctor doctor mañamina con ese primo haciendo cacán vos dirías ya cuando cacán a quince días doctor a lluvia campaña ande campaña sí señor yo vio campaña indicativo cacá guapudo cacán indicativo cacá pero no ni mondimba en bollo ya sabe indicativo cacá no cuando yo un miedo doctor la doctor no para y paciente entonces para que se va entonces tú tienes que preguntarle si no le salió un víbora y le pasó por encima del culo una cosa así hay que preguntarle al paciente si es la campaña voy ya la mañana me voy a llevar tanto yo voy a ocupar la muerte se me hace agua al culo y acuputo pero también y algo cosas mañana ese lado doctor yo a la me se me dijo peguate peguate pide una cacá jangua con de la pia aparece ya o capeta para el moingueve wetter Ahí está, hablando de problemas. Claro, señor de cascata. O eso, esta perra donde hay poli te vio y habría ganado. ¡Aaah! ¡Compares! ¡A no, que! ¡Ya grabamos! ¡Ya mandí la! ¡Qué bárbaro! ¡El paro! ¡O para! ¡Y entonces! ¿El paro? ¿Cuál es el paro? ¡Paro, paro, paro! ¡Ay, ni este hermano! ¡Ay, te la de las viejas! ¡Eh, mando ya para venir de mi madre! ¡A mí no hacemos ya no! ¡No, eso! ¡El paro! ¡El paro! ¡El paro! ¡Ah, camión! ¡O para! ¡No, camión! ¡O para ahí! ¡Línea 12! ¡Por ejemplo, mando para y voy a la esquina! ¡Media cuadra, me mando! ¡No, otro paro! ¡Un paro! ¡Qué te paro! ¡Es violar el paro! ¡No, hombre! ¡No, eso es lo que nos pido una infelic! ¡No, eso es lo que nos pido una de las paro! ¡No, de lo que nos pido la de las paro! ¡Pero un paro! ¡No, de lo que nos pido una de las paro! ¡Ah, me voy a hacer! ¡A mí no,его que nos mando! ¡Había sido... ¡Oh, guérula! ¡Y jugador! negociado Lucheló quería que haga jabón y entonces viene Lucheló y hace porquería en vez de hacer jabón no, niña pero y le paró no, mach le paró le paró le paró de protesta de los sin tierra no, pero sin tierra, sin aire sin plata sin alcohol ni surtidor salimos la de Arabia Saudita la surtidora y entonces esa Porque el paro, compadre, cuando sucede es la tramutación de la sangre, viene a incorporarse en forma férrea dentro de la lingüística del homóplato, ¿verdad? Entonces, esa erogación múltiple trasunta en la eclosión nuclear. Y la eclosión nuclear no es una pirámide sindical, sino viene a formar el coágulo necesario para la trascendencia incíclica, ¿entendés? De todos los asteroides que van y vienen en el mercado de abasto. Y del mercado de abasto pasa en el supermercado, ¿entendés? Y ahí se trascenden, y el hígado, ¿para qué está? Para hacer su cocción de la eclosión, y ahí está. Y entonces le paró. ¡Qué bárbaro! En sí, ¿quién le dijo a mano? Va, estoy con la ereceba. ¡Ah, ope, teí paro cardíaco! ¿Para cardíaco? ¿Eh? ¿Oñepuzangá? ¡Dájame! Pues le sucedió un desame. ¿Entendés? ¡Ah! Y se iba, oñe, va a subir. Papá, no ñate, no hay hígado de la mitad, pero no hace, ni pizancado, ya cambió pido de loñe. ¡Najá, ni derrame cerebral! ¡Ah, de, ñá, cámed la cerebro! ¡Sá cerebro, güey, con de bárbaro! Oye, es que va... ¡Upe, vengo y con la... O perder el equipo, o perder el equipo, o no ganabéis el equipo, ¿sapéis? O ganar, ya. O... Má, hay con la... O hincha del cerro. ¿Qué? O sea, ese primo me tenía que sufrir ahí de derramar paro cardíaco. Me tenía que paro cardíaco con orificio de salida a la altura del pulmón izquierdo. Y bueno, así es la cosa, compadre. Deja dejo, veis la saco, compadre. Aja, de pisa, amigo, aja visitarse gente cuera, pues ese amigo cuera, pues no, hombre, no. Sí. Aja está de cosas amigos cuera indio, jamba, o peru, pi. Aja está con las indias, lo mitad, aja, indio bebé, y más mario, acuércate la tema con las indios. Indio, aja, ¿qué te dice amigo indio? De cacique a jaco que ha saludado a sus pejas, güere, coite indio ventana, y por a la india. Y por a, a la pinta y por a, a ne mire coca, cacique. Había que todo el día arreglabas. Ah, sí. Sí, a mí, a mí. Un ratinojo. Un ratinojo, a mí. A, que la madre, la indio que está ahí, tengo, la, así que, honorio, mi amigo. Honorio, se mandó, honorio, una vez. Película, ya, pues, ya ves. siempre con los indios la cuñada la carga tranquilo no no machista machista y se ando vale y pico y andeis habido valer la do vale y y andeis habido valer la taxis y la taxis me triste a 6.000 a 6.000 a 6.000 y andeis habido valer la cuñada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Martíneve. ¿A la gran siete? ¿Ves yo qué está Martíneve? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya fue moral. Ah, bueno, yo entonces a la pijareña hace nada. Y que esto no hay. ¿Ves? Hasta cacique Martíneve Llorio, ¿sabes? Gracias. ¿Me va a asegurar el tema, hermano? ¿Me va a asegurar el tema? No, las indiones deben fallar, oye. Así como no quieren trabajar, tampoco quieren... No se han de fallar a la ingeniería, compadre. Sí. Sí, hijo, para eso. Y en algo, pues. Para eso tiene su manera. Deja la nene viejo, compadre. Y para siempre, y para la vieja, esa. Sí, ña, de ahí cojá, coñán de jeja, esa, Dios. Más, pues. ¿Eh? Más. Este no, la pende muchacha. A mí que te ande ahí cojá, entre metellas pende de la titerita, hermano. Para la verdad. ¿Pero dónde pido de ahí coja, otra cosa? Hablando de la ña nene viejo. Sí. Y acá está, y mira. Sí. Peteñi y ese vecino. Oye, él es ese vecino, monga. Sí. Las envidecóes muy acá en la tijal. Ah, qué bueno. Sí. Ahí va, ahí. Ah, ojo. Las tipos, oye, a popeteñi y desastre, o yucalas envidecóes, ni no por la anduvia, o yucalas envidecóes, o yucalas envidecóes, o revisar la costeja. Si tú oye, el pueblo derecho de aquí tenía 20 años, lo que me decía. Sí. No lo ves,icky. Abrí la ventana, o meñábale dos pisos, o ve. Sí. O más, y monga, y viva Uy�cotti, tí ahí envidecóes, la veredad Pe, gimpymézcóes en el, . o ya agarrar la heladera o ya agarrar la heladera o montbar la balcón blanco o yucano ¿y lo que usted no lo va a hacer? los pisos hay a ver o calcular la heladera o que es la pan o la costa y por a yucar a yucar a yucar el pobretivo que loco pero que barba, que imbécil, falta ignorancia lo único que llevo a dar a suicidad es el de Yucala a suicidad a suicidad a ellos en San Pedro y a los Uteros a ellos en el paraíso a ellos en la gente temprano viejo a ellos continuaban a ellos a San Pedro no era donde voy a ellos en diciendo a los botones, a los moscos de jara, iban a la escuela, para que la escuela se colquen la escuela se colquen, a los moscos de jara, las miembros de chico ¡Ay, mira! Un heladero de esas caras, ¡Jajajaja! ¡Es relativos! Ya, pero yo me mando un micro, como la micro. No vivo ahí, la camión. No conseguí combustible. ¡Sí! Bueno, usted, ojo de la cara pues. Ojo de otro. ¡Jajajaja! ¡Ay, ya! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Eres! el amigo se llega a esa mía tiene ataque de celo a alguna gente hay que costar a Yucati en Virescó tiene ladera y ventana o a Yucati tipo inocente a la calle a Jesucristo perdón este infierno adelante otro ande don pero ande y cua ese amigo si ande y cua si ande y cua ese amigo se tranquilamente a Guapuete tiene ladera y después imagina adiós sombrero coña mi vida adiós 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 y la cuña del cielo ojo no ayer y que leí pegaba un botón de San Perú ay que leí pegaba un salvo y que me daña bebé no la diga tío vengo ayer cuidar a la cuña y ande la y vago 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 autoajeno se llevan te ha pagado vago coreano desfilá cada sábado o que lo vio cobran a la cuenta pablito pablito bueno hasta acá llegó mi amor opamala asunto ave compañero de este día viendas de yaremanoma yare y cuama a nivel ese papá de yaremanoma eso o pitaco o pitaco añame o pitaco ñembo uuuu bebe uuuu bebe no va a coste vaja ese va ahí con de gracia ola ya para vender oye ese es yaremanoma no va a hacer a no va a hacer a no va a hacer plata ese entierro nada jajaja pero que barba la sinvergüenza y santo aparte la monda jaja va a efe añame va ese colando je pila y bo ingo la monda jaja compadre hoy tengo pere que ya vengo y quien de hogar a la ya que es medio pe salento que ya ve completo rey me ya ve a la yacare ni oye que vender hogar como sombrero oye que vender hogar o abrir la heladera o la de whisky pero ese es un supositorio nomás que yo te digo ya yo hablando de tatuñen bo se vecina vete yma levita y pon aza y estamos y picando a la gran puta carajo maría y y tengo amigo baile baile opa jaja y yma la único y pica jaja en mt oye el mismo que la cerro porteño libertadores oye picado manticotolio ap jaja extranjero deportista oye deportista deportista oye adiós maría yma y caso y inocente ay si aj oye ñacana co ese titu yatonde jaja y jeta y plata jeta y plata malicia co baile se no hay plata malicia co y po co x es la jeta y plata jaja ñacana que te o mendata que tú este jes no a mi hija se ahí cuando la virgen jaja o pero la otra voy a pipar tranquilamente y si papi hizo la otra usted viola no la no la no al fin está el acasamiento hijo de la oye tiene médicos en medicina si si hay pan o una pastilla si doctor bacaro ah sí doctor bacaro bacaro resulta que doctor bacaro hace problemas a la otra me dice a picaco me dice hay por y problemas a solucionar con la cirugía vos podés hacer una grandes barbaridades y grandes descubrimientos que han sucedido últimamente la cirugía anda y pues tirapado plancha pan si oye plancha la toba o mi hay gusto oye oye cambia pan completo si pero si cuando le cambiaste si se vio alguna cosa con la se tiene mañana pero tengo supositorio de la net por ejemplo la operación la cirugía estética la trama de de que estuve en el tiene muy al revés sabrán de gustar y no la después de no 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 se no 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 y tranquilo ahí está la cirugía o vendas a los quince días a subir la la venda o ya ponan nico Llegó ahí la cicatriz Pero, o sea, amigo O sea, ya la practicante Te voy a ir a un bobo ¿Acueras? Un bobo Al revés ¿Por qué está la itiquara y bateo? ¡Ah, nina! Al revés La primera mamá me oye joga ¡Añá! Una de las vecinas Ajo la doctora A 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 la maña A la camilla Nunca bebe La mesa de operación A abriga tú La camilla O muy Deja la leña Acá bebe O procedela O procede A una hora Bueno Listo Llegó tranquila Bueno doctor A pagar Tandela Y potaba A mendaliré Porque A ese plato A esta tanda No, no hay problema Peita A la doctora Se ponen Tandela Deja y leen suyo, y estaba bien Juan, estaba vacando el marco de Zalecay la otra vamos y la lezcayama que tú la haces y la Adilacuña me haces ahí la lezcayay y yo la me está fenómeno un Merideu para la luna de miel y Hola, cuña, hola, doctora, 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 agradece, tereínde, fenómeno, se la han de trabajo. Sí. Voy pa' de vener, déme, sé, si hay un puño de billete con huevo, ¿me es eso o no? Hombre, eso es la plata. Sí. Niña, me es eso. Que va a un resultado, por la jamba, en la eyapaco, en la secación. No, no, sencillo, sencillo, tranquilamente llegan de esta altura, voy a trenzapar un ñondue. Oye, a poco, se subió a ñame, me botaba pa' ahí, te doy leíte a tu cuadra. Y se añe con la otra verdad, se imagina. ¿Vas a ir con la cintierra? A mí, ven a meterle a un min va a repetir. ¿Vas a ir sin tierra? ¿Qué veres con la cintierra? ¿Vas a ir con el bandido con tierra? Bandido, ya no es infelible. Es donde la bandido está haciendo. El bandido tiene su dignidad también. Está bien, se le han dado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a ir con el compadre? ¿Vas a ir con la cintierra? ¿Vas a ir con la cintierra? ¿Cómo a ir con la cintierra? ¿Vas 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 a ir con la cintierra? Usted es un calumniador. Usted es un valrán. ¿Usted es una especie de chúmbale? ¿Déció si alguno está ahora? ¿Qué pasa? ¿No está bien? ¿Ya están en el capiv? Peño, property. ¿Nos va a interrumpir? ¿Exec geneticso? ¿La cártula se va a dormir? a todos esos bienes que se producen no , no, vamos a despegar vamos a ver y vamos a despegar vamos a despegar vamos a despegar ¿Acaso no? ¿Acaso nunca la leche en polvo? La leche en polvo no. La vaca. ¿Vacaro? ¿No? 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 ¿Vaca mansa? ¿No? Pero Andejo, 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 a nivel de la sella, o por la senda, y de gaúcho, no es para tanto. No señor, no pese ni nada. ¿Se llaga? Se llaga. No le negaste más. Andejo, la leche en polvo nunca, Andejo. ¿Por qué te metes en el campo? Andejo, Andejo, esa es la leche en polvo y el Japón es infeliz, la ayuda no a ver la vaca. Y hace un procedimiento químico que viene a retroceder las máquinas pituitáricas. Entonces el modernismo es lo que trae la grandeza de la patria. Ijo, Andejo, a niveles, por el agua, el agua, lo que trae la gente es infeliz. ¿Es la leche en polvo? ¿Es el agua que tiene el agua y el agua? ¿Es la leche en polvo? Es la leche en polvo. Andai, andai este saco, pero a mí me no ni te acuerdas. No, ni. Ah, bueno, a humiando, ya pues. A pebi, pebi lo, pebi lo, ya pues, ya pues. Ahí hay progreso, hay también el levantamiento. Andai, 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 andai a pisacantía, ¿eh, hijo? Va, eh, épico. Ay, te miro y pareces dormida. Seamos renegados. Va, épico, la nemo renegada. No, no, si nada. Estar el tono de tus decibeles, ¿no? Ay, qué va. ¿Y qué tomas el campo? ¿Decibeles? ¿Decibeles? Ay, compadre, está mi grano de añame. Añame, ¿dónde? Sí, grande cerrita, donde dispara, terón de añame. Sí, no es el club del pueblo más uno. Uno, la pendeja, uno a cero, vamos, ya, pendeja, pendeja. Ahora cae, ahora cae. Ahora es mi maña, está mi grano, vamos, ya, pendeja. Se mandó, ahora es 1904, a Maliceo de la Reyesalaga, nada. A ver, el Pebe y ella empate, pebe, la vega, coja. ¡Uh! Conce, compadre, está, a vendeta, coñadita. No, 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 a regalata, coñadame, porque inge, e, indo, coa, invadure, olicuchicelo, coa. A ver, Andy, a peang, gole, fallaron, mondota, pancito, los bebé, estoy con de puto, con de joventud. La joventud, ángel, la joventud, este tiene una competencia los camisas los camisas los campeones no te hagas miren los que teronas te van a hablar las que se llaman los que les han dicho que todo el له me cierra gracias ¿no te va a faltar y ahí está usted ¿por qué viene en shortcito? usted tiene que ser una loca ¿por qué le trata así? no es que es mi hija perdone yo no sabía que usted era el padre no señor yo no le llave una chasis una ¡ay no!